Para nosotros, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en uno de los marcos de los eventos institucionales más importantes, como es nuestra rueda de prensa mensual, enviamos una respetuosa felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien recientemente recibió la constancia de mayoría que la acredita como la presidenta electa de México. Como la organización más importante de la contaduría pública en nuestro país y en nombre de nuestros 61 colegios federados, reiteramos nuestra disposición para colaborar de manera institucional con ella y con su equipo en las áreas que nos son afines. En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, desde nuestras competencias técnicas, estamos comprometidos para apoyar el avance de políticas públicas que beneficien a los contribuyentes y fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas. Estamos seguros de que, trabajando de la mano con la nueva administración, podremos construir una relación sólida y fructífera, orientada a mejorar la cultura fiscal y contable para todos los mexicanos. Asimismo, aprovecho esta rueda de prensa para hacer un anuncio sobre la incorporación a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Esta es una nota para nosotros también de mucha relevancia, ya que el pasado 8 de julio, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos formalizó su integración a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Es un organismo que se encuentra integrado por reconocidas instituciones públicas y privadas del continente americano. En total, son alrededor de 94 organizaciones las que la conforman. Uno de los objetivos de esta colaboración es permitir a la membresía del Instituto Mexicano de Contadores Públicos el intercambio de conocimientos y experiencias con personal altamente especializado y capacitado en materia de seguridad social de otros países miembros de América. Asimismo, nos da la oportunidad de establecer una relación privilegiada con personal directivo de organismos de seguridad social de nuestro país. Otro de los puntos por destacar es que la integración del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social permitirá, a su vez, formar parte del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que es el órgano de docencia, capacitación e investigación de la conferencia. Este centro es una institución consolidada y reconocida que ofrece programas de formación, investigación y cooperación técnica en materia de seguro social. Su enfoque está centrado en el desarrollo de capacidades y habilidades de los profesionales que elaboran en las instituciones miembros y en la promoción de políticas públicas que garanticen la protección social para todos los ciudadanos. Lo anterior, seguramente, aportará el fortalecimiento profesional para nuestros asociados, facilitando la implementación de programas de formación continua basados en las mejores prácticas y normativas internacionales sobre seguridad social, la organización y participación en eventos internacionales realizados por la conferencia, el acceso a los servicios de alta calidad en investigación y docencia, aunado a la incorporación de docentes en programas académicos. Ser parte de esta conferencia dará oportunidad a la comunidad contable en México de compartir y conocer los resultados de estudios de investigación a escala internacional, con el objetivo de que se traduzcan en el diseño de estrategias innovadoras que beneficien a los trabajadores, así como al desarrollo de las instituciones públicas y privadas. Con lo anterior, se logrará expandir el campo de actuación de los contadores públicos en el país. Es importante destacar que actualmente la presidencia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social se encuentra a cargo de un organismo mexicano, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, representado por su director, el maestro Zoe Robledo Aburto. Les recordamos que por medio de nuestros 61 colegios federados en todo el país, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos está para orientar a la sociedad en temas de seguridad social que son de interés público. Muchas gracias.